Soy Jaime Malamud Gotti, soy abogado, tengo un doctorado en Ciencias Políticas en Estados Unidos. Tengo también un doctorado en Derecho a Canadá en Argentina. Y bueno, en el mercado más que nada enseñar y escribir. Y en Estados Unidos el hecho de escribir me hizo pertenecer a varias organizaciones. Así que viajé por muchos lugares del mundo por temas de transición, de la llamada transición a la democracia. De modo que, bueno, a ese tema me dediqué y con el motivo de eso estuve en Haití, estuve en El Salvador, estuve ante la guerra, estuve en África en varios países, estuve en Rwanda, estuve en, bueno, durante una época breve, pero estuve debatiendo con los sudafricanos el sistema de si juicios o no juicios, su comisión de verdad, etc. Una veas corpus, en realidad, uno tiene derecho a gozar o a disponer de su propio cuerpo, a menos que me dé una sentencia judicial en contra de eso, o una decisión judicial fundada. La práctica generalmente es que la policía detiene a alguien, el abogado va, presenta una veas corpus, presenta una veas corpus diciendo que este hombre está preso sin mediar una sentencia, entonces lo que ocurre es que fuerzan la sentencia de algún juez o una decisión de un juez en el sentido de que esta persona quede presa, o tienen que otorgarle la libertad inmediatamente. Obviamente, en épocas, en épocas de paz en países civilizados, la policía detiene y automáticamente informa a los jueces, o sea que el abogado cae en un lugar en donde ya el tema es conocido. En ese momento en la Argentina, o en la Argentina a partir de la época de Loperrega, sobre todo después de la muerte de Perón, durante la época de Perón también, más claramente después de la muerte de Perón, los abogados se planteaban con cierto riesgo porque el que planteaba el abogado normalmente era considerado un aliado de la persona detenida. Y como las detenciones se hacían en general sobre bases políticas, el abogado que planteaba el abogado, o sea el hecho de que se liberara la persona a menos que requiera una resolución judicial, era una persona considerada un aliado más que una ayuda profesional. Yo durante la época anterior no sé por qué me vinculé con un grupo de periodistas de Reuters inglés. Y bueno, lo representaba y me presenté a Vias Corpus por temas vinculados a la práctica de la profesión de periodista. También mi inicio tuvo lugar con motivo de algunos periodistas que eran detenidos en otros países, los mandaban a la Argentina, por ejemplo Perú o Chile, y en la Argentina eran detenidos apenas llegaban. Entonces me llamaban los miembros de estas organizaciones periodísticas como Reuters, que era una compañía, y automáticamente yo iba al cuartel general de la policía para tratar de intentar liberarlo, para conseguir, porque obviamente no habían cometido ningún delito, ni siquiera una falta. Así que bueno, ese fue mi inicio, pero yo intervino de poco a poco en distintas formas de Vias Corpus. Sobre todo casos políticos y todo lo más. Al tiempo fue detenido Bustos Ramírez, pero yo creo que ya el golpe militar había sido dado. Y de modo que Bustos Ramírez fue un chileno que había sido asesor de Allende. Y entonces, bueno, en un momento decidió, después de que tomara el gobierno Pinochet, que era mejor salir de Chile, y en la Argentina fue detenido. Y fue detenido en la casa. Entonces, bueno, fuimos a la casa, fui a la casa, y había varias personas, todo de civil, yo no sabía quién era, si eran triple A, policías o qué eran. El trato era un trato mustio, y un trato muy poco simpático. Pero, bueno, automáticamente se lo llevaron y me pusieron a mí contra una pared, y me dijeron que me iban a fusilar, y era un fusilamiento, un fusilamiento, ¿cómo se dice? Mood. En realidad no era un real, sino que las armas no estaban cargadas, se hacían clic, 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 yo estaba muerto de miedo, de cualquier manera. De eso me acuerdo claramente, por toda la parte traumática. Pero he hecho unos cuantos de esos, y en muchos casos yo me sentía obligado a ir a... Sentía moralmente obligado. Esa es la razón por la que estaba en la Argentina. Ayudé a alguna gente, a Roberto Vergali también. Roberto Vergali era secretario de tribunales, y fue detenido también simplemente por haber hablado o vociferado en contra de los militares, pero básicamente no había hecho nada, ni tenía demasiados seguidores. Entonces, bueno, en un momento fue detenido, presenté el habeas corpus, intervino un juzgado, pero el habeas corpus tardó un tiempo, inclusive llamé a gente de Alemania, él había estado en Alemania con una beca, DAAD, Deutsches Académisches Austausdienst. Austausdienst. Y entonces, bueno, yo fui el defensor de él en la Argentina y pedí el habeas corpus inmediatamente. Y se mantuvieron presos un tiempo hasta que finalmente vinieron amigos de él, profesores alemanes. Entonces intervino la embajada alemana acá, y casi siempre conseguían un aliado así. O sea que era muy importante plantear la parte formal, muy importante, entre comillas, creo que lo importante era la influencia de alguien detrás, como la embajada alemana, que podía incidir en las relaciones comerciales entre Argentina y Alemania. Y después hubo varios casos, hubo uno que había intervenido también, creo que había formado parte de las filas de LER, pero había sido todo torturado. Así que, bueno, habrán sido en total unos 15, 20 casos. Me amenazaron mucho, recibía amenazas telefónicas a las 4 o 5 de la mañana, casi durante varios días, o varios días, no, varias ocasiones. Y también me dejaban a veces notas debajo de la puerta de mi casa o en distintos lugares que me iban a matar. La idea de los juicios de la Junta Militaria, la idea que había que juzgar fue de Carlos Nino. Nos encontramos en Alemania, pero en realidad después el diseño casi diría que fui casi exclusivamente yo, porque preveí también el hecho de que los jueces no fueran una comisión especial. La Constitución Argentina expresamente habla de la prohibición de las comisiones especiales para juzgar a alguien. O sea, que no nombren un grupo de personas dispuestas a condenar a otra persona, sino que haya cierta imparcialidad. Entonces, bueno, traté de evitar eso a través de nombrar jueces. Todos los jueces que recomendé yo y eran todos, menos uno de los jueces y uno de los fiscales. A la trasera, al fiscal de la trasera, no lo nombré yo y tampoco nombré a uno de los jueces. A lo demás fueron todos, digamos, sugerencias mías al presidente. El presidente lo nombró a todos. y después lo que armé también fue el hecho de que estos juicios a los militares pasaran en algún momento por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Mi idea era juzgar nada más que 30 a lo sumo, que fue un acto, digamos, entre otras cosas, simbólico, pero claro, de que la dictadura militar había sido un régimen criminal de muchas maneras. Pero no tenía la idea de juzgar a todos como criminales porque si hubiera sido así hubiera tenido que juzgar a mi tía que los apoyaba empáticamente, de modo que como instigadora o alguna cosa por el estilo. De modo que mi idea era, digamos, el hecho de que los juicios fueran juicios que declararan que el gobierno militar había cometido infracciones o transgresiones criminales muy importantes, de modo de validar la conducta de mucha gente que los había resistido. Esto no justifica para nada el hecho de la violencia general en este país por parte de la derecha y de la izquierda. Es muy difícil hablar en términos ideológicos, pero sí, lo que es fácil hablar es la violencia que había en ese momento y la violencia que vivió el país en miedo, en el estado de miedo constante. Hablé con militares que estaban muy en contra de todo esto. Algunos se retiraron, otros pidieron el retiro apenas subió el gobierno democrático, pero muchos se retiraron directamente cuando los militares tomaron el poder. Mi obligación era estar con ellos todas las semanas y mostrar cómo se podía hacer para jugar más, para apoyar estos juicios. Insisto, yo no quería jugar muchos militares, me parecía que íbamos a llegar a algo parecido al desastre hoy en día de que sigan jugando a hombres de ochenta y pico, noventa y pico de años que no entienden ni qué está pasando. Esto se tiene que terminar, ya pasó, en todos los países han superado guerras, en la Argentina no se superó nada. En la Argentina las cosas no terminan, no terminan los rencores, no termina el peronismo, el antiperonismo, no termina nada. Yo creo que dada la situación en la Argentina y la necesidad de un juicio categórico, yo hubiera armado juicio, a lo mejor para las juntas y los militares de alta jerarquía generales que habían tenido una intervención muy directa y muy clara, por ejemplo, el general Menéndez en Córdoba, Camps en la provincia de Buenos Aires, el peronismo, el jefe de policía y después las juntas básicamente que eran responsables, las juntas de comandantes no mucho más porque yo quería que se supiera la verdad y la verdad de los juicios es una verdad muy limitada. En los juicios lo que ocurre es que uno es en realidad lo que es relevante lo que uno hace en relación a una descripción penal de lo que está prohibido. Los juicios en ese sentido limitan mucho las acciones relevantes porque uno no contempla o no observa la conducta antes y después al costado lo que hace si mata a alguien sino más observa la conducta en relación a aquello por lo cual se lo está juzgando. De modo que yo no creo que los juicios lleven a la verdad como se oye decir con tanta frecuencia. Queremos saber la verdad queremos juicio. Si instalan una buena condición de verdad van a saber mucho más que lo que van a saber a través de un juicio. Acá nadie sabe lo que ha pasado con los juicios cuando yo terminé yo diseñé los juicios de todo y me ocupé de que hubiera interviniera el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas intervino durante seis meses y no hizo nada muy poco de que todo el procesamiento de varios militares Videla los que habían sido comandantes de guerra pero no llegó más lejos entonces le venció un plazo y pasaba a la justicia civil. De modo que bueno en ese sentido pensé que las cámaras eran muy importantes y la Cámara de Buenos Aires estaba integrada por gente que perteneció al Poder Judicial durante la época militada o sea que nadie me podía decir que era una comisión especial en el sentido que les mencioné hace unos minutos que era jueces digamos designados o que empiezan nada más que para condenar a cierta gente. Entonces bueno la cuestión fue esa ninguno de los jueces era ajeno al Poder Judicial antes no que fueran necesariamente jueces pero eran funcionarios de la Procuración General que era el Poder Judicial en ese momento jueces habían sido jueces de Cámara o jueces de primera instancia D'Alessio había sido Secretario de la Corte Suprema Militar de modo que era un juicio político en el sentido de que digamos que la sustancia era política porque las motivaciones eran políticas y también porque ese juicio iba a ser apoyado 100% por los que habían estado en contra el gobierno militar resistido también casi enteramente por lo que habían pertenecido y apoyado el gobierno militar pero lo que yo quería buscar era un área gris o sea un área donde pudieran ambos grupos digamos los promilitares y los antimilitares empezar a juntarse de la manera que fue hecho y continuando porque los gobernadores los senadores fueran arruinando el proyecto el proyecto era un proyecto digamos los que cometían los crímenes estos atroces agarrantes entonces otro empezaba con que la obediencia debida solamente era debida cuando no implicaba tortura o algo por el estilo o asesinato o violaciones como todos habían cometido por otro lado cuando torturaban gente o en los centros clandestinos casi todos estaban involucrados de modo que se aumentaba el número de procesados de una manera de una manera notoria y por otro lado amenazaban con durar mucho y Nino pensaba que había que juzgar a 60 70 pero era un disparate bueno que fue un disparate lo mostró no lo mostraron los hechos porque en ese momento los militares tenían las armas tenían la organización todavía viva entonces la organización estaba funcionando de modo que tuvimos mucha resistencia por parte de los militares y esto fue un disparate en parte por la actitud de los senadores y todo lo demás que decía que solamente que los los hechos atroces y aberrantes siempre eran un crimen para aquel que los hubiera cometido y no se podía invocar la obediencia debida o sea un militar siempre está obligado a obedecer a su superior salvo que cometa hechos atroces o aberrantes pero lo que pasa es que la noción de aberrante y atroz era casi equivalente a cometer el delito era sinónimo de modo que estaba para juzgar a todo el mundo y ahí ya me di cuenta que no íbamos a ningún lado entonces hubo varias sublevaciones yo fui partidario de Japón sin decirle bueno hay que consolidar lo hecho dictemos un punto final o sea que aquel que no ha sido procesado ni ha sido juiciado de ninguna manera bueno se va a su casa es injusto es muy injusto pero cuál es cuál es cuál es la visión principal nuestra de preservar la democracia y preservar si es posible o llegar si es posible a alguna suerte de entendimiento con otra parte de modo de ir transformando a estas comunidades en una comunidad de todos en una comunidad